Nicaragua ahora contará con una nueva entrada en el mundo digital. Se trata del lanzamiento de los tres libros que guiarán a las personas en temas de café, volcanes y rotas para surf. La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua y fundadora de la revista Nicaragua Turismo e Inversión, Lucy Valenti, habló al respecto. Y estamos lanzándolos hoy, están disponibles para el que quiera verlo, turismo nacional, turismo extranjero, sobre tres rutas. Dos que ya existen, que es la de los volcanes y la del café, y una nueva que desarrollamos nosotras, que es la del surf. Para llegar a más personas, se desarrollaron los tres libros con su versión en inglés, que desde este martes podrán ser descargados gratuitamente a través de los equipos electrónicos de Apple. Estos cuentan con distintos contenidos para los lectores de la era digital, como le explicó la presidenta de la desarrolladora de aplicaciones, Sleek Developer Sia Limitada, Sheila Arguello. Los libros tienen las diferentes rutas de Nicaragua, la ruta del surf, la ruta del café, la ruta colonial y de los volcanes, e incluyen galerías de fotos, videos, mapas interactivos, enlaces a todos los hoteles a donde uno se puede hospedar. Nicaragua es un país que ofrece distintos destinos, desde playas hasta aventuras extremas, turismo médico o de negocios, y cuya industria turística está en ciernes. El turismo internacional dejó a Nicaragua ingresos por unos 528.6 millones de dólares en 2015, un 18.7% más que los captados durante el 2014, según datos oficiales.